Pon el oído al tambor Oído al tambor señores en este acontecimiento Me encuentro de dos baileros, el alumno y el maestro Ellos mismos esperaban que llegara este momento Tal vez muchos se sorprendan cuando se encuentren con esto Pues puede que se convierta en la receta del momento De Camagüey y La Habana Lo que era un sueño hoy es realidad Nuevos senderos se harán de trazar Oído al tambor señores en este acontecimiento El alumno y el maestro la receta del momento Pon el oído al tambor Pon el oído al tambor Pon el oído al tambor Y vamos ponernos a guaracha que es lo nuestro Pon el oído al tambor Soy el chino La luz no y el maestro Pero que suena, que suena el timbal Y búscate a changuito Que ese es tu maestro Pon el oído al tambor Pon el oído al tambor La luz no y el maestro Que ponte, ponte, que ponte el cuero Que ponte, ponte, ponte los cueros rumberos Pon el oído al tambor Que tú verás, tú verás La luz no y el maestro De Camagüey y La Habana La receta del momento De Camagüey y La Habana Transporta su condimento Cuando apenas tenía dieciséis Conozco a su maestro Allá en Camagüey De Camagüey y La Habana Changuito, Chango Maestro de generaciones Presenta a sus alumnos señores Chino Dale palo Chango Su majestad El misterioso Chino otra vez Enseñale maestro Enseñale maestro Con el oído al tambor Lee, le, 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 le ma, ma Si no sabes no te metas La rumba y la clava se respetan Con el oído al tambor Que sabor, que sabor No quise quedarme fuera, aquí están esos garrietas Con el oído al tambor, gozando, gozando, gozando con chango Con el oído al tambor, en esta reunión del bailero, de primero voy cantando Sex, hacia el lado Mano con mano con niña, vieja mundo guava La mano que abre un camino, son las que no se cruza y hacen un solo destino Mano con mano con niña, vieja mundo guava Eh, 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 eh Chango, vieja mundo guava Muchas gracias y cuando quiera, ok Música En Caracas, Chacito se botó Con su ritmo de soco y de tambor Para el mundo, te lo digo yo Y con cacao, Chacito se botó Me invitaron a una fiesta De rumba y de percusión Y sin pensarlo dos veces Acepté sin objeción Y salí desde La Habana Directo sin hacer escala Trayendo como equipaje La esencia de mi música cubana En Caracas, Chacito se botó Con su ritmo de soco y de tambor Para el mundo, te lo digo yo Y con cacao, Chacito se botó Tenía desde hace tiempo Un sueño sin realizar Pero yo estaba seguro De que se me iba a dar Porque ya todo está dicho Por montón, por montón y por docenas Te juro que nunca es tarde Cuando la dicha es buena En Caracas, Chacito se botó Con su ritmo de soco y de tambor Para el mundo, te lo digo yo Y con cacao, Chacito se botó Oye, Chacito, y que bien te quedó Tremendo atupado, caballero De Caracas, Chacito se botó Con su tambor en la mano Chacito ya descargó Con cacao, Chacito se botó Y se trago de equipaje Tu sombo y su guanguangó En Caracas, Chacito se botó Se botó, se botó, se botó Chacito ya descargó Con cacao, Chacito se botó Y con su sabiduría Su melado no tengo En Caracas, Chacito se botó Distancia y categoría Lo que tiene es el señor Con cacao, Chacito se botó Déjate de mano ese mango Que yo voy con mi pregón A hacer el Chacito, a hacer Mente de mano, mete de mano Mente de mano Tumba, babo Como lo goza Como lo goza Como lo baila Como lo goza Ya llegó con cacao, Chacito se botó Ya llegó con su don Con humildad y experiencia Su sonro nos cautivó Lo digo yo Chacito se botó Y salió desde La Habana Chacito se botó Con su herencia africana Tiene fama Y a la cabeza no se le subió Chacito se botó Se botó, se botó, se botó Chacito se botó Aquí en Caracas con tus amigos Y entre ellos Y entre ellos me cuento yo Te lo digo yo Que Chacito se botó Te lo digo yo Que Chacito se botó Te lo digo yo Que Chacito se botó En Caracas Chacito se botó Que Chacito se botó Que Chacito se botó Es un buen estampor Para el mundo Te lo digo yo Que con cacao Chacito se botó Bueno Chacito cuando tú quieras Regresa caballero Que te esperamos por el corazón abierto ¡Qué sabor! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Hoy mi guerrero se ha hallado En su búsqueda interior Y encontré en su corazón La grieta ¡La grieta! Mala de mí la canción Si ayer yo fui Quien alimentaba burlas Yo me curti Yo me curti de estudio y conocimiento Y es preciso este momento ¡Ah, la, la! Para decir lo que soy Soy de mi música Evolución Soy del amor Reivindicación Reivindicación Es misterio a develar Mi manera de expresar Yo soy dulzura También limón Ese soy yo Maestro soy De varias generaciones Aunque aprendí Aunque aprendí En la vida Y sus salones Porque aquel que persevera A la Donde quiera De llegar El que decía que no El tiempo le enseñó Hasta aquí llegué Y aquí sigo yo Que le largo trecho El recorrido Ahí está mi trayectoria Todo lo que yo he vivido Por todo lo que he pasado Y sigo cosechando gloria El que decía que no El tiempo le enseñó Hasta aquí llegué Con mi legado Y aquí sigo yo Escúchalo A la, 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 le Maestro de maestros Rumbero de viejos tiempos Cuando el de Casablanca toca Todo el mundo lo baila Lo mira y lo copia El que decía que no ¿A quién lo decía? ¡Oh! Cha, 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 chando El misterioso Rompe la baila Rompe la baila Y aún se siente la candela Cuando me quiere Y cuando no me quiera Échale Limón, limón Ponle Limón, limón Ahí ya va Limón, limón Y dale mambo Papo Limón, limón Arriba, chango Limón, limón Vaya A la gente de la casa Y la música Triple limón Todavía queda limón Caballero y como sobra tambor Todavía queda limón Un poco tarde pero seguro Llegó, llegó, llegó Todavía queda limón Y aquí no hay complicación Todavía queda limón Telegrafía sin hilo Te traigo yo ¡Adiós! 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 Oye mi negro, cocínate tu salsa, con la receta de changuito Oye mi negro, cocínate tu salsa, con la receta de changuito Oye mi negro Oye mi negro, cocínate tu salsa, con la receta de changuito Oye mi negro, cocínate tu salsa, con la receta de changuito 1, 2, 3, limão Cuando suena el timbal, su cadencia sin par, te das cuenta que la fiesta comenzó Si repito un bongo, a finca o a un tumbador, todos saben que llegó a la fiesta, el sabroso y rico son Que ahora por el mundo entero, se conoce como salsa Porque este ritmo, tiene de todo un poquito, tiene cadencia y un sazón bien sabrosito En el tren de sentimiento, de huaracha y de pergón, una rueda de casino es lo mejor Todos vienen al lugar porque desean bailar, el son que viene del monte, donde mismo vengo yo Siempre al ritmo, siempre al ritmo de la clave, sonará mi guaguaco Pa' que su rica cadencia se meta en el corazón Que nunca falte la esencia de bailar, tumba y bongo Suena el timbal, tumba y bongo cero Y el que sienta como yo, seguro estoy que va a arrollar como buen rumbero Suena el timbal, tumba y bongo cero A mi me sobra la admiración, patito puente y pachano pozo Papatazo y su tambor Suena el timbal, tumba y bongo cero Rumberos de La Habana, Puerto Rico y Nueva York Suena el timbal, tumba y bongo cero Los humores de Bilato, Changuita y Tatawine Soneros de corazón Suena el timbal, tumba y bongo cero Nunca los dejo con un timbalero De Casablanca para el mundo Rompe el tambor Rompe el tambor Que no hay misterio Ni nadie le Que rico mi son Que rico mi son Y sigue tocando el rumbero No fue Y no lo paren que no tiene freno Viene tocando inspirado No lo paren que viene bien afincado Sigue tocando el rumbero Y yo no repongo Y no lo paren que no tiene freno Tiene azúcar y melado Tiene un swing que a mi me gusta Yango Que le des mambo Mambo Que se comenta Suena el bongo, toca Toca el bongo, jombocero Suena el timba, toca Toca la baila, bailero Chaguito Suena la tumba, que la rumba ya va a pasar Bueno, 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 ahí va Chino Hola, comigo Toca el bongo, pa' ti 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 No te quedes sin bailar Toca el bongo, pa' ti Seguramente que en la rumba tú vas a vacilar Toca el bongo, pa' ti Con la tumba, con la timba que va a sonar Toca el bongo, pa' ti Ahí No te quedes sin bailar 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Golpe! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.